Y ahora estamos con los flamantes ganadores del concurso Vive el Rock. Chicos, ¿cómo están viviendo esta jornada? Muy bien, esperando para subir a tocar con muchas ganas ya y disfrutando de las bandas que, bueno, todo un fin de semana espectacular dedicado al rock canario y ojalá se repita muchas veces más. En seis meses ha pasado de todo. ¿Cuál es el avance de Hacker en estos seis meses? Mira, esos gustos que estábamos pensando antes, que yo creo que ha sido como un parto. Creo que hace nueve meses ganamos aquí, creo, en el mismo sitio el concurso y en estos nueve meses tenemos el disco, hace poquito, hace un mes y estamos desbordados con cómo ha salido casi toda la respuesta de la gente. Estamos de verdad agradecidos ante todo lo que está pasando. Muy contentos. ¿Futuros conciertos, chicos? ¿Cómo? Futuros conciertos. Bueno, el próximo que tenemos es en Fuerteventura. Ya sabes, majoreros, por ahí que vamos. ¿Cómo? El próximo... El viernes que viene. El próximo, el viernes que viene. Él lo sabe mejor que yo. El viernes que viene. Vamos a estar ahí en el Lebrancho Rock, así que con muchas ganas, imagínate. ¿Qué les parece que esta iniciativa de IZMA, de promover festivales de este tipo, siga expandiéndose? A ver quién responde. Bueno, la iniciativa es genial. No puede haber nada mejor, sobre todo para el rock. Lo bueno sería que la gente apoyar un pedido por IZMA, porque hace falta que el público venga. Que hay público, lo tenemos. Pero bueno, si no hay público, esto no se puede hacer. Tenemos que tener que ver público para que esto se retroalimente. Pero la idea es genial y tú tienes que seguir, evidentemente, fomentando a las bandas canarias, que es lo que hace falta. Con gente, sobre todo, bandas con repertorio propio, que es lo más difícil. ¿Qué consejo le dais, por último, a los futuros aspirantes al concurso de Viver Rock? El ejemplo, que tomo un poquito el ejemplo de lo que nos ha pasado a nosotros, que de repente, de estar encerrados, sacando canciones, de salir el año pasado, de ganar el concurso, y estamos ahora mismo tocando con un disco. Se puede, hay opciones, pero hay que currárselo. Hay que querer sacarlo adelante y querer compartirlo con todos, que siempre hay oportunidades como esta. ¿Cuál es vuestro mayor pecado sobre el escenario y detrás? Pecado. Pecado. Uy, se basa en la pelota. Uno. Uno, bueno, no sé si tienes más. Yo la comida. Pero la comida, ¿por qué no puedo decir lo del sexo? Ah, lo puedes decir, nosotros no. Bueno, yo pecado. A ver, estuvimos de teloneros de Scorpion hace... Hace casi un año ya, y yo subí un plátano. No sé si eso sirve como pecado. Yo puse un plátano en el teclado, ¿vale? Perdí la tarjeta de identificación, pero el plátano estuvo ahí. No sé si eso cuenta como pecado, pero... Yo creo que eso más bien, cuestión de supersticiones. Chicos, que viva la música y que viva el rock and roll. ¡Oh, yeah! ¡Que viva! ¡Oh, yeah! ¡Que viva!